Shalom alejen y Shabbat shalom para todos los hermanos, amigos y visitantes que nos ven y nos siguen a través de esta cuenta, primeramente esta cuenta de Facebook. Igualmente recuerden suscribirse, activar la manito, igualmente darle un me gusta y ayudarnos a compartir la bendita palabra para que se propague y de una u otra manera podamos ayudar a la restauración de la Casa de Israel entre las naciones y ayudar a los gentiles que se anexan aquí a la restauración prometida, que de los rincones, de los cuatro rincones de la tierra, nuestro Padre levantaría a su pueblo. También visiten nuestro canal de YouTube, que se llama Yeshua Metsudah, que significa Yeshua Metsudah, fortaleza de salvación. Visiten nuestro website www.fortalezads.net. Mi nombre es Francisco Araque, Zakem, anciano dirigente de esta congregación israelita Yeshua Metsudah, fortaleza de salvación desde Panamá y les invitamos a que estén atentos a este tema, el antisemitismo de la Iglesia, parte 2. Bajú Jatá, Adonai Yahweh, Elohenu Melech Haolam, acerque y deshanu ve mitzvotá betzibano, la azot ve dibreja Torá. Bendito eres tú, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del Universo, que nos has ordenado lo concerniente a hablar de tu Torá. En el nombre de Yahushua, nuestro Mesías, lo hacemos para tu gloria, Padre. Amén. Ok, amados hermanos, bienvenidos sean todos. En la clase pasada de este tema, estuvimos hablando de varios puntos importantes. Estuvimos estudiando de que Yahushua no creó el cristianismo, que tal declaración es históricamente falsa, éticamente antisemita y también académicamente corrupta. Que nuestro Mesías no se divorció de la Torá y que no vino a alejarnos de los mandamientos de nuestro Padre Celestial, sino a todo lo contrario, vino a enseñarnos cómo debemos cumplir esos mandamientos para ser cabales e íntegros delante de nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot. También estuvimos hablando de cómo surgieron ideas que fomentaron lo que hoy conocemos como cristianismo. Estuvimos hablando de cómo llegó a cambiar esta nueva tendencia, cómo llegó a cambiar la identidad de nuestro Mesías judío a uno alejado de su cultura, de su nación y de su fe, obviamente, a darle una identidad helenista y con ideas fuera de lo que se conoce como el marco bíblico. Y en muchos casos con ideas concebidas del paganismo. También estuvimos hablando que cuando se saca un personaje de su realidad histórica, no solo se le corrompe, sino que se crea otro personaje diferente. Si nosotros sacamos a Yahoshua de su realidad judía, creamos otra persona diferente. Podría ser, como lo mencionamos en la enseñanza pasada, tal individuo creado podría ser muy popular o puede ser muy conocida esa persona históricamente, pero sería inexistente hablando históricamente. Y es imposible conocer al verdadero Mesías, excepto que lo hagamos a través de la naturaleza hebrea y judía, que lo definió y donde él vivió. Por eso es muy importante que aprendamos a definir que una cosa es la persona histórica y otra muy distinta es la interpretación que hacemos de esa persona. También estuvimos comentando que ya para el tiempo de los apóstoles ya se estaban enfrentando a este tipo de enseñanza, donde individuos y grupos de personas estaban enseñando a otro Mesías, a otra besorá, a otro evangelio, y que si esto fue en los tiempos donde los principales de la doctrina de Mashiach podían salir a defender la emuná, ¿qué no sería después de la muerte de los discípulos originarios? Imagínense para este tiempo, ¿cuál será la diferencia tan grande desde hoy, en comparación a lo que vivimos hoy como la fe, a lo que fue la doctrina original de nuestro Mesías y de sus enviados, de sus shaliyahim, de sus emisarios? Para ir recapitulando, también estuvimos compartiendo acerca de las dos casas, dónde fue a parar el Reino del Norte, el sufrimiento, también estuvimos hablando del sufrimiento y la persecución de nuestros hermanos judíos en la primera y segunda revuelta judía, y sobre todo también estuvimos hablando de la España católica, de la persecución que hubo en el Edicto de Granada. Estuvimos hablando de varias cositas, haciendo como que una recapitulación, pero para fomentar una idea de lo que se ha generado, o como hemos denominado este tema, el antisemitismo de la Iglesia. Y quizás para ir comentando por último, hablamos también acerca de nuestra responsabilidad, que la cual es ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que así como se unieron gentiles en la libertad, en la primera redención que se dio a nuestro pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, que fueron miles los que se unieron, tanto egipcios como de otros pueblos que también estaban esclavos en Egipto, que así va a ser, incluso, no que así va a ser, que a manera similar, pero de una manera exponencial, va a ser la final redención, en la cual cuando nuestro Padre envíe a su Mesías, dice que va a recoger a su pueblo, porque eso lo prometen, lo dicen los profetas, dice que va a reunir a su pueblo de entre las naciones, y que va a ser de una manera, que si la primera redención fue grande, que la final redención va a ser grandísima, extremadamente grande, y que así como sucedió que se unieron gentiles en esa libertad que se dio a nuestro pueblo, así va a ser en la segunda redención, en la cual miles de gentiles se van a unir, pero que tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, el cual es ir y buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que hoy en día no rechazan el sonido del shofar, no rechazan, y cuando hablamos del sonido del shofar, lo hacemos de una manera quizás metafórica, refiriéndonos a ese evento profético, donde se reunían, donde se llamaban a las ovejas, y donde el pueblo de Israel, al escuchar el sonido del shofar, se reunía dependiendo del sonido que emitía. Aquí es un shofar, y me disculpan, lo tengo por acá un poco alejadito, acá ustedes lo pueden ver, esto es un shofar, yo sé que mi ajemoshia también tiene por allí su shofar, igualmente, por acá se lo vuelvo otra vez a mostrar, esto es un cuerno de antílope, entonces, damos gracias a nuestro Padre Celestial, que hoy estamos viviendo momentos proféticos, por eso es muy importante entender la profecía, entender los eventos que estamos viviendo, pero con una mentalidad hebrea. Ok, para finalizar quizás el resumen de la enseñanza anterior, les invito a que vayan, obviamente después que termine esta enseñanza, y compartan, primero estudien el primer tema, para que quizás tengan un contexto. Ok, ahora, cuando hablamos de cómo fue la conducta de los primeros creyentes provenientes de la gentilidad, y anexados a la enseñanza de Mashiach, de Yahoshua, y de los Shaliyajin, también conocidos como los apóstoles, los historiadores nos enseñan que estos primeros creyentes que integraron el grupo de judíos que creían en Yahoshua como Mesías, no tenían ninguna diferencia con los judíos de Judea, que este grupo mixto entre judíos y gentiles, que guardaba, que hacían este grupo, conformado tanto por judíos como por gentiles, guardaban el Shabbat, dice que comían kosher, estoy hablando de los historiadores, incluso historiadores que son conocidos como cristianos, decían que este grupo inicial de creyentes, compuesto por ambas facciones, tanto judíos como personas provenientes de la gentilidad, dice que guardaban el Shabbat, no guardaban el domingo, adoraban todos los días, pero por lo general se reunían en Shabbat para adorar, comían kosher, que significa que comían conforme a la Torah, no comían puerco, no comían animales o peces de cuero, etc. Ya ustedes saben todo lo que es la dieta bíblica, dice que guardaban las festividades bíblicas, y mantenían también la pureza ritual exigida en la Torah, ¿por qué? Porque el templo estaba en pie, y que la única diferencia con los judíos nativos de Judea, era que este grupo creían en Yahushua como el Mesías. Entonces, si queremos hablar de un cristianismo en el primer siglo, cosa que es un anacronismo total, es decir, que no existía, como lo enseñamos en el tema anterior, nuestro Mesías, ni los discípulos originarios, crearon algo como el cristianismo. Eso es históricamente falso, incorrecto. El cristianismo se formó, fue un proceso que no fue de un día para otros, fue un proceso en el cual las ideas de otras culturas fueron influenciando, modificando y corrompiendo la enseñanza original. Así que el cristianismo no se creó menos con nuestro Mesías, menos con sus discípulos, sino que surge después de que los primeros discípulos mueren. Entonces, decimos que esto sería un anacronismo, pero así vamos a tratar de referirnos en este tema a los primeros gentiles creyentes en Yahushua como Mashiach y que abrazaron la adoración del Elohim de Israel, Yahweh Sebaot. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon todo tipo de idolatría, se apegaron a la Torah. Ellos no guardaban el domingo, sino que guardaban el Shabbat. Como lo dije en su momento, no comían puerco, obedecían los mandamientos, eran obedientes a la bendita Torah. Y cuando Shaul va a las comunidades de Asia, instaurando quejilot, o congregaciones, primero dice que iba a las sinagogas y donde no había, fomentaba o creaba grupos en casas de los hermanos, de los creyentes, y ahí se establecían las congregaciones. Y siempre dejaba a alguien capacitado al frente. Escuchen, que por lo general era que era un judío, como en el caso de Timoteo, y otros judíos que estaban constantemente viajando y pendientes de las asambleas en Asia. Pero que cuando comienza la persecución de los judíos por parte de Roma, para efectos de Roma, estos gentiles injertados, también eran judíos. Muchos de estos gentiles conversos comenzaron a desechar poco a poco todo aquello que los hiciera parecer judíos. Y que, ojo, quiero aclarar muy bien que no es cuestión de que sea judío o no, es cuestión de que la Torah lo manda. Entonces nosotros, como somos salvos por fe, una vez ya dentro de esa salvación, debemos guardar la Torah para no volver a caer en desgracia, para no volver a caer en la condenación en la que estábamos antes de ser salvos por la fe en nuestro Mesías Yahushua. Entonces, todos estos gentiles que guardaban la Torah, que ya guardaban los mandamientos para efectos de Roma, también eran judíos. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un momento, no tenían ninguna diferencia con los judíos de Judea, excepto que este grupo sí creía en Yahushua como el Mesías. Entonces, cuando el imperio comienza la persecución contra los judíos y todo auspiciado por el emperador Claudio César, que emite un decreto, una orden, dicen que todos los judíos tenían que ir del imperio romano mediante un decreto promulgado en el año 49, principio del año 50 de la era común, incluso en el noveno año de su reinado. Entonces, ¿qué sucede con todos estos gentiles? Empiezan como que a esconder un poco su obediencia a la Torah. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un momento, para efectos de Roma, estos gentiles también eran para efectos de Roma, estos gentiles también eran judíos. Quiero, Ahmoshia, que me lee, por favor, Hechos 18, del verso 1 al 4, si es tan amable. ¿Me escucha, mi querido Ahmoshia, si está por allí? El micrófono apagado, discúntate. No se preocupe. Hechos 18, versos 1 al 4. Correcto. Dice así, después de esto, Saúl partió de Atenas y fue a Corintios. Allí encontró a un yahudita llamado Aquila, natural de Emporio, recién llegado de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio César había mandado que todos los yahuditas fueran expulsados de Roma y se fue y se juntó con ellos. Como eran del mismo oficio, se hospedó con ellos y trabajaban juntos, pues su oficio era acercar paz. Y discutía en la sinagoga con todos los shabató y persuadía a los yahuditas y a los griegos. Amén. Muchas gracias, Saj. Es decir, que ya los líderes judíos que mantenían en orden estas congregaciones tuvieron que irse debido a este decreto de Claudio César y también dichas congregaciones quedaron a merced ahora de quién? De líderes que no tenían cimientos hebreos o enseñanza sólida de la Torah que eran gentiles conversos. ¿Y qué sucedió cuando comenzaron a sacar conclusiones erradas en cuanto a por qué toda esta persecución a los judíos? ¿Y cuál era su conclusión como tal? ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ah, Elohina desechaba a los judíos. Es un castigo que viene por parte de Elohina a los judíos. Eso era lo que pensaban todos estos gentiles conversos debido a la persecución que tenía Roma sobre los judíos. ¿Qué sucede con Pablo? ¿Qué hace Shaul? Shaul se ve obligado a escribir la carta a los romanos y es muy enfático acerca del poder de Elohim para dar la salvación al hombre. ¿Pero qué hace Shaul? Él comienza, Pablo, él comienza siempre enseñando para recordarle a los romanos a quién iba primero el favor de Elohim. Y para eso debemos comenzar a leer. Yo les invito que en sus casitas ustedes puedan leer detalladamente y lentamente en contexto todo lo que es la carta a los romanos. Y vamos a poder vamos a poder ver cómo en el verso 16 del capítulo 1 Pablo hace una tremenda declaración o coloca en orden lo que está cómo es cómo es el efecto que trae nuestro Padre Celestial y cómo es el orden para él ejecutar primeramente el plan establecido. Y también él le recuerda a los romanos que el judío no sólo es el que es en lo exterior sino en lo interior por dentro en el espíritu. De una u otra forma les estaba diciendo ustedes también comparten los principios de ser judíos por la adoración que expresan a Elohim y que él demanda de cada uno de los seres humanos. Y le dice ¿cuál es la ventaja de ser el judío? Y él mismo responde mucho en todo sentido. En primer lugar porque de ellos se les ha confiado a ellos se les ha confiado la palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh que es su bendita Torah. Y después de dar una tremenda enseñanza y ubicarlos en su lugar al final de la carta les afirma la elección y confirmación de Israel como el pueblo de Elohim y que él no ha desechado a Israel de ninguna manera. Ay, Mosheya ¿me puede leer en el capítulo 11 de la misma carta a los romanos versículos 1 y 2 por favor? Romanos 11 1 y 2 Por eso pregunto ¿acaso rechazó el poderoso a su pueblo? De ninguna manera porque yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamin el poderoso no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano Hasta allí lo podemos dejar ¿verdad? Que Elohim no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano ¿sí? Muchas gracias mi ángel Tremenda declaración de Pablo Shaul está asegurando y enseñándoles a este grupo de hermanos en Roma que Israel no había sido desechado que los judíos no habían perdido el favor de Elohim y que nuestro Padre Celestial no los había desechado ¿sí? Nunca nunca amados hermanos y coloco este ejemplo iniciando esta clase porque nunca en la mentalidad de los discípulos de Mashiach y sobre todo en la mente del llamado apóstol a los gentiles estaba la idea de que Israel había sido reemplazado por otro pueblo nunca estaba esta idea esta idea surge después de que los discípulos mueren y ya al final del primer siglo comienzan a salir ideas y formas de pensamiento que fueron creando un ente un organismo que se levantó alejado del olivo natural y no me refiero al olivo silvestre porque allí venimos todos sino que ahora se crea un movimiento que quiere establecer y establece su base lejos de la raíz este grupo vino a suplantar y usurpar al pueblo elegido y es lo que se conoce como la iglesia al separarse de su raíz hebrea la iglesia perdió su esencia hebrea su rumbo profético su verdadera identidad y ahora pretendiendo ser una cosa no sabe que es otra y esto no sucede de un día para otro como lo dije hace un momento fue todo un proceso de lucha de poder de batallas de quien tiene la enseñanza auténtica del mesías y los apóstoles hasta que finalmente la secta cristiana que se impone el proto cristianismo que sale vencedor se desconecta completamente de su raíz hebrea y se levanta como un árbol separado y diferente del olivo natural ahora al plantarse un árbol diferente comienzan a darse interpretaciones erradas y comienzan a darse cambios y cambios y se comienza a crear una religión completamente diferente a la doctrina original del mesías y de los emisarios de los apóstoles los cristianos que vienen después y nacieron en países ya cristianos y que nacieron dentro de esta interpretación e identidad divorciada de su raíz hebrea la reciben pasivamente esta influencia esta forma de enseñanza la reciben inconscientemente y la perpetúan a sus hijos y esto es lo que tenemos ahora pero al principio no fue así es por eso que esta interpretación y esa enseñanza que surgió después que se cristalizó este divorcio de que los de que la esta corriente se aleja de su raíz y forma nuevas interpretaciones y surge una nueva doctrina conocida después en el tiempo como cristianismo no representa la enseñanza original de los profetas hebreos no representa la enseñanza del mesías judío y no representa la enseñanza de sus discípulos de sus discípulos perdón los apóstoles o emisarios que eran hebreos eran judíos sino que representa una plataforma de enseñanza descarrilada y confusa representa la interpretación particular y privada de creyentes no hebreos que erraron a la hora de interpretar las palabras del mesías dadas en un entorno hebreo israelita judío repleta de conceptos hebreos y que por ignorarlos no transmitieron necesariamente sus enseñanzas más bien que hicieron los editaron y lógicamente corrompieron su enseñanza con una enseñanza corrupta y si la enseñanza es corrupta se corrompe la profecía también hoy día tenemos manuscritos escritos de los discípulos que presentan ediciones que presentan adiciones añadiduras también sustracciones por parte de estas corrientes para justificar su divorcio de la raíz hebrea cuando en realidad los emisarios no escribieron ni enseñaron esto incluso para los días de Shaul hubo algunos líderes que en su afán de establecerse como casa propia como autoridad propia escribían cartas como si fueran de Pablo o de cualquier otro apóstol incluyendo el propio Mesías para transmitir no las ideas hebreas o judías de los apóstoles sino sus propias ideas helenistas sus propias interpretaciones romanas las escribían y las enseñaban como si fueran de un apóstol solo para que para ganar para ganar autoridad e imponer su propio punto de vista sobre las personas que no tenían un punto de referencia para decidir porque estas personas no eran hebreos y no podían decidir apropiadamente si estas enseñanzas que les estaban transmitiendo venían de los apóstoles o no ¿Akmoshía me puede leer segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 2 segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 2 que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar ni se alarmen ni por espíritu ni por mensaje ni por carta como si fuera nuestra como que ya hubiera llegado el día de Yahweh Amén Amén muchas gracias ¿Qué revela estas palabras de nuestro maestro y hermano Pablo? esto revela como ya en sus propios días la manipulación y la corrupción de las enseñanzas de Mashiach y de sus discípulos ya estaban presentes ¿Me puede leer ahora Galatas capítulo 6 verso 11? Galatas capítulo 6 verso 11 miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano esto lo hizo el Shaliyah el apóstol Shaul para que sus destinatarios supieran que él era el autor de esta carta que él era el responsable de esta carta y de la enseñanza que transmitía y que los que recibían la carta tuvieran la confianza y la seguridad de que esta carta venía de Shaul el Shaliyah tuvo que hacer esto porque ya para este tiempo existían falsas cartas y falsas enseñanzas en su nombre y no solo las cartas de Pablo sino también de los demás emisarios tenemos hoy en día en las traducciones y en las versiones bíblicas y por eso le invitamos a varios temas que hemos tenido en las tardes de Shabbat acerca de lo que son versos añadidos a las escrituras que no están en los manuscritos más originales o más antiguos que se preservan hoy en día como primera de Juan 5, 6, 7 si mal no recuerdo a Moshe ya me corrige si digo mal la cita en la cual dice tres son los que dan testimonios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son citas que fueron añadidas posteriormente como el famoso de Mateo 28, 19 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eso fue añadido eso no aparece en los manuscritos más antiguos o en las copias de los manuscritos las copias más antiguas de los manuscritos originales que se preservan hoy día hermano podemos hacer un pequeño paréntesis en esta partecita para invitar para invitar a los hermanos y a los oyentes a los amigos y a las amigas de que para que ustedes puedan tener una idea sobre lo que está hablando el hermano en esta parte de los textos añadidos o mal traducidos puedan ver el video el audiovisual de enseñanza llamado textos mal traducidos que tenemos dos capítulos del cual pueden escucharlos y tenerlos como referencia para sus anotaciones cerramos paréntesis gracias hermano a usted mi querido entonces dentro de todas estas corrientes de pensamiento y esperemos más adelante volver a hacer otro tema al respecto de estos textos añadidos donde veremos quizás con más profundidad textos que fueron que son añadiduras más sutiles pero más grandes como la añadidura de una pascua por parte de un padre de la iglesia de un historiador para darle una autoridad al 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 primer papa que fue constantino si al primer al a este emperador constantino para darle cierta autoridad cosas que se añadieron para justificar las lo que eran lo que ellos querían implantar en la mente y en la creencia y en la doctrina que se estaban formando cuando nosotros como creyentes no respetamos el fundamento de la enseñanza del mesías y de sus discípulos e interpretamos y aplicamos dicha enseñanza con una mentalidad no hebrea nos alejamos corrompemos y adulteramos la enseñanza y consecuentemente así lo enseñamos perpetuamos el error y esto era lo que sucedía en esos primeros siglos se levantaron maestros con miras conscientes o inconscientes de alejar al creyente de su raíz hebrea inyectaban el antisemitismo y tergiversaciones en la enseñanza basado también en textos añadidos aquí y allá editados y cotejados para justificar su teología y alejados cada vez más de las enseñanzas apostólicas y los que seguían a estos maestros pensando que seguían lo original resulta que cada vez eran menos originales y el Yahoshua judío o el Yahoshua judío se fue convirtiendo poco a poco en uno no judío anti judío y anti Moisés anti Torah cuando una persona hoy en el siglo XXI nace dentro de la de la iglesia nace dentro de algo que se que se separó de Yahoshua y de los apóstoles y que no representa la realidad de lo que Mashiach fue de lo que nuestro Mesías hizo y enseñó sino de lo que fue interpretado que Yahoshua hizo y enseñó ni Mashiach ni sus estudiantes originales se separaron de la Torah ni del judaísmo de ese momento no crearon tal cosa como el cristianismo la enseñanza que surge de ese divorcio del cristianismo de su raíz hebrea ha separado lo que Yahoshua está uniendo Yahoshua está buscando hacer de los dos uno solo un solo pueblo haciendo la paz pero que vemos hoy dos pueblos extremadamente opuestos y alejados separados y la mayoría de las veces en guerra y no hay paz y ese divorcio nunca debió ocurrir y ha creado dos familias heridas separadas y resentidas mi querido Mashiach por favor me lee Efesios 2 14 2 sí verso 2 capítulo 2 versos 14 y 16 si es tan amable Efesios 2 versos 14 al 16 porque él es nuestra paz que de ambos hizo uno él derribó en su carne la barrera de división es decir la hostilidad y abolió la ley de los preceptos en forma de ritmos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo haciendo la paz también reconcilió con el poderoso ambos en un solo cuerpo por medio del madero dando muerte en este a la enemistad amén amén entonces lamentablemente esta enseñanza de la iglesia que hoy se tiene no impactó no impacta al pueblo judío en cuanto al reconocimiento de Yahushua como el Mesías porque el Jesús que tiene y predica la iglesia nunca podrá ser el Mesías que el pueblo judío entiende y espera la iglesia puede impactar al paganismo y a otras religiones y culturas porque ninguna de ellas entienden la cultura y los fundamentos bíblicos porque no entienden la Torah por lo tanto no tienen puntos de referencia para saber si lo que la iglesia está diciendo es cierto o no pero a un judío educado a un judío a un rabino que entiende todas estas cosas y los fundamentos de la Torah y de los profetas y escucha estas enseñanzas conoce bien si corresponde apropiadamente a la Torah o es una aberración cuando escucha a la iglesia hablando de la ley de Moisés de manera como lo anuncian el judío educado sabe bien que ese mensaje carece de sustento profético porque es imposible decir una palabra profética correcta si el portavoz de esa palabra está separado y divorciado de la realidad hebrea de la profecía y porque es necesario que el remanente gentil impacte al judaísmo porque debemos entender la parábola del hijo pródigo estamos hablando hoy en día de tiempos proféticos de profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos la restauración del pueblo de Israel en pleno está sucediendo delante de las narices de los religiosos y la parábola del hijo pródigo nos habla de que cuando regrese el hijo pródigo el hermano mayor se va a sentir incluso celoso pero ¿quién trata con el hermano mayor? ¿el hermano menor o el padre? el padre el padre le dice al hijo pródigo que regresa entra tú a la fiesta entra tú a gozarte de los beneficios que te doy independientemente de que te hayas ido hayas despilfarrado la herencia restáurate te he colocado vestiduras te he colocado anillo en tu dedo te he colocado un pacto te he dado la oportunidad de que nuevamente te restaures yo me encargo de tu hermano pero ¿qué hizo el hermano? estaba celoso ¿de qué? de que el padre le haya dado la oportunidad nuevamente al hijo pródigo de restaurarse el problema obviamente de estas parábolas es que siempre se han interpretado como algo romántico el hijo pródigo regresó pero nunca se han interpretado correctamente en iglesia desde la perspectiva bíblica como nuestro Mesías lo enseñó conforme a la profecía de la restauración de las dos casas y estos dos hermanos representan a las dos casas de Israel ¿y qué dijo nuestro Mesías? no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y nosotros con nuestra actitud estamos regresando al padre pero debemos provocar a celos a nuestros hermanos judíos a Mosías si es tan amable me puede leer Romanos 11 del 13 al 15 si es tan amable Romanos 11 del 13 al 15 a ustedes los gentiles me dirijo por cuanto yo soy enviado para los gentiles honro mi ministerio a ver si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo ¿en qué resultará su readmisión si no en vida entre los muertos? Amén 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 imagínese si como dice Shaul porque si el excluirlos ahorita a este remanente que está actualmente para ese tiempo ha resultado en la en la oportunidad para ustedes los gentiles los que vienen de la gentilidad de ser admitidos dentro del pueblo si esa exclusión de algunas ramas que fueron desgajadas del olivo natural ha resultado en una bendición para las demás naciones ¿qué no será su inclusión? ¿qué no resultará de cuando el pueblo judío se añada a la fe en Yahoshua como el Mesías porque ya son pueblos obviamente están en pacto obviamente pero que crean ahora en Yahoshua como el Mesías va a ser una tremenda bendición para todos los pueblos pero nosotros tenemos que tenemos una gran responsabilidad que nuestra actitud y nuestra obediencia al Padre provoque celo en nuestros hermanos judíos porque recuerden algo y lo hemos enseñado en otras en otros temas en otras clases que la salvación de Israel está condicionada por la inclusión de lo que la Torah llama Melo Hagoim de lo que profetizó Jacob con Efraín Efraín llegará a ser Melo Hagoim plenitud de gentiles unas grandes naciones estarán dentro de lo que se conoce como Efraín como la casa de Israel entonces dice Pablo dice Shaul en Romanos 11 que cuando se incluye al pueblo la plenitud de los gentiles es decir todos aquellos que ya están o que van a ser incluidos en parte del pueblo dice que es cuando Israel será salvo se cerrará ya la puerta para los gentiles por eso es que urge urge que si tú amigo amiga que me estás viendo en este momento eres cristiano eres cristiana tienes otra creencia dices o no guardas el Shabbat no guardas las fiestas no guardas los mandamientos del Todopoderoso y todavía piensas que solamente es para los judíos te invito a que termines escuchar esta enseñanza y tomes la decisión de hacerte parte del pueblo porque no eres parte del pueblo estás en otro árbol estás en otro olivo que no es el olivo natural sino te colocaron allí pero no por la parte bíblica sino por una doctrina que se creó en lo que ya vamos a ir explicando entonces la iglesia es capaz de impactar a los judíos si los fundamentos que predican son en contra de la Torah y cargados de antisemitismo y la respuesta obviamente es claro que no porque la profecía no puede ser transmitida apropiadamente si quitamos a Israel si quitamos a los profetas hebreos si quitamos incluso el judaísmo de nuestro Mesías y obviamente si quitamos a el personaje a su más extraordinario exponente Yahoshua el Mesías judío si Yahoshua es el Mesías si es un judío entre judíos guardador de la Torah y el más grande maestro de Torah jamás visto ¿cómo es que surge luego una cosa diferente llamada cristianismo que se convierte no solamente en una religión diferente a la que Mashiach a la de Mashiach perdón sino en muchas ocasiones anti judía y en la mayoría de las veces antisemita y para responder esta pregunta tenemos que enfocarnos no en Yahoshua no en su vida no en su tiempo sino en lo que sucedió después de su muerte fuera de Israel cuando su mensaje entra al mundo gentil politeísta pagano de fines del primer siglo y con todos estos virus y enfermedades teológicas de falsas doctrinas de sustitución de reemplazo de la falsa idea de que Yahoshua fue anti judío anti Torah anti hebreo anti Moisés no sé cómo lo quieran colocar de esa manera y que creó una religión diferente a la dada por Elohim a nuestro pueblo Israel y con la falsa teología que los creyentes de origen gentil no tienen nada que ver con Israel sino que son una cosa separada un árbol distinto al olivo natural donde un día fueron injertados los creyentes de origen gentil a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70 allí comienzan a ser desligados poco a poco y más y más de su legado hebreo y esto se acelera notablemente cuando la nueva generación de intelectuales cristianos crecida fuera de la cobertura apostólica comienzan a emitir interpretaciones ignorando la realidad hebrea la realidad judía de Yahoshua y como resultado de todo esto a fines del primer siglo y comienzos del segundo siglo surge un cristianismo una corriente ya llamada cristianismo totalmente divorciada de sus raíces hebreas la mayoría de las veces enemigos de Israel y antisemitas en su misma creencia Shaul enseña que los gentiles conversos a través de la fe en Yahoshua son coherederos con ciudadanos de la familia de los kadoshim de los santos miembros de un solo pueblo que es el olivo natural la cual es Israel me puede leer Efesios 2 19 20 si es tan amable Efesios 2 19 al 20 por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular amén amén muchas gracias imagínese esto mientras que el Shaliyaj el emisario Shaul Pablo enseña esto surge un movimiento diferente divorciado de la teología de Pablo y desde la desaparición física de los apóstoles 100 años después de nuestro Mesías y 50 años después de los emisarios Yahoshua que fue presentado como el Mesías judío ahora comienza a tomar una personalidad totalmente diferente el pueblo que estuvo al lado escuchen muy bien el pueblo que estuvo al lado de nuestro Mesías apoyándolo y siguiéndolo en todo su ministerio es confundido por el movimiento cristiano que estaba surgiendo en ese momento ahora generalizan a todo el pueblo con esa facción opositora de la élite judía religiosa de ese momento que se levantó en contra del Mesías en su tiempo y ahora esta corriente de cristianismo refuerza refuerza las ideas las ideologías anti judías generaliza que ahora una corriente anti judía para ese tiempo y ahora hay una aversión al pueblo judío y eso se formó en la corriente que surge cuando se separa de su raíz hebrea y contrario a la enseñanza de Pablo a Shaul que siguió la línea de la enseñanza de nuestro Mesías en base a la Torah se forma dentro de este movimiento a doctrinas que contradicen a Shaul y comienza a ser injertado de una forma completamente diferente y se gesta un movimiento anti judío fuera del judaísmo fuera de la de la corriente hebrea fuera de la Torah contraria a la teología de Shaul de Pablo teniendo como bandera teológica la sustitución perdón la transferencia y completamente diferente a lo que fue la intención de nuestro Mesías y de los discípulos originarios desde un principio y es lo que dio nacimiento al cristianismo y ahora este movimiento no están escuchando a las voces de sus hermanos judíos mayores ahora están escuchando otras voces de sus propios hermanos formados sin la supervisión de los apóstoles y el resultado es que la enseñanza y la profecía se les fue de las manos a los cristianos perdieron el espíritu de la enseñanza sólida que se tenían y habían heredado de nuestro Mesías por teologías fundamentadas en una mentalidad helenista y alejada de su raíz original que es la raíz hebrea al comenzar a alejarse estoy hablando ojo que estoy hablando de cómo cómo fue el surgimiento de lo que fue la raíz primero de las diferentes tendencias porque no voy a entrar en detalle pero hubo diferentes tendencias o diferentes sectas de lo que hoy en día llamamos proto cristianismo es decir antes de que se convirtiera en el cristianismo oficial hubo otras tendencias alejada de la doctrina original de nuestro Mesías pero que hubo incluso luchas internas para ver quién tenía una enseñanza original obviamente todos estaban desfasados en cuanto a la enseñanza de nuestro Mesías y hubo líneas o sectas de ese movimiento que ganaron la batalla y que cuando ya se genera cuando ya se coloca en la cabeza y se genera una tendencia una enseñanza ojo que no es la enseñanza de nuestro Mesías pero una enseñanza ya sólida en los creyentes ya de la gentilidad en lo que se conoce como el proto cristianismo pero al comenzar ya a alejarse de su raíz hebrea los creyentes de origen gentil ya en el segundo siglo corrían un grave peligro y esto como ven sucede no sucede de un día para otro fue un proceso de divorcio largo difícil y doloroso se van saliendo del olivo natural se alejan de Jerusalén y se acercan cada vez a Roma y para justificar su divorcio copistas cristianos que hacen comienzan a alterar documentos apostólicos para fortalecer sus propias teologías para favorecer sus propias exejes y para justificar su abandono a su raíz hebrea hoy en día no sé si a ustedes les han pasado pero a veces cuando hemos hablado con ciertos maestros cristianos y cuando comentamos o enseñamos o predicamos a veces nos sacan varios versos en muchos casos sacados de contexto y hay un verso que siempre leen de la reina Valera no siempre pero si lo he escuchado en muchas ocasiones cuando dicen toda la Torah y los profetas y toda la ley y los profetas hablaron hasta Juan y entonces ellos interpretan ya ven hasta aquí fue hasta aquí está la Torah está la ley y los profetas de ahí en adelante viene la dispensación de la gracia pero esto es lo que eso es resultado de copistas cristianos de intérpretes cristianos que adulteraron y también favorecieron sus propias doctrinas con estas interpretaciones pero cuando nosotros cotejamos traducciones o manuscritos más antiguos no dicen que todos los profetas y la ley hablaron hasta Juan no dicen todos los profetas y la ley hablaron acerca de Juan de Yohanan que sería el precursor de nuestro Mesías sería el que introduciría a nuestro Mesías y a Joshua al mundo y ahí el cordero del Ojín el cordero perfecto del Ojín que quita el pecado del mundo el cristianismo que surge con la idea de divorcio de separación de su raíz hebrea comienzan a manipular comienzan a editar documentos hebreos originarios dándoles toques aquí toques allá retoques aquí ediciones interpolaciones con la mira de apoyar aquello que fue interpretado por los padres del cristianismo en otras palabras cuando los documentos originales de los apóstoles caen en manos de los escribas gentiles cambios se dieron algunos por error humano como suele suceder pero otros a propósito y tendenciosamente para exponer su propia teología su propia doctrina y el resultado es que la enseñanza original y la profecía perdieron el espíritu de las escrituras fueron adulteradas las palabras del propio mesías para justificar sus prácticas y alejar al creyente de su raíz hebrea original y que se fueran ¿dónde? a Israel a Jerusalén no que se fueran a Roma y se levantaron maestros cristianos decididos a sacar a los cristianos del olivo natural decididos a alejar a los cristianos de sus raíces hebreas ¿y cuáles fueron esas voces? ¿cuáles fueron esas voces que alejaron y estoy llamando a los cristianos para hacer la distinción entre ese grupo que ya tenía unas ideas totalmente ajenas a la doctrina que enseñó nuestro mesías que es la Torah a la doctrina que enseñaron los discípulos que enseñó Pablo que es la Torah estoy llamando cristianos a este grupo de personas de gentiles con versos sí pero no a la doctrina original sino a algo que ya se había gestado para los tiempos a finales del primer siglo y principios del segundo siglo pero se levantaron los conocidos o los famosos padres de la iglesia padres de la iglesia y yo les invito ustedes tienen gracias a nuestro padre celestial hoy en día a través de la tecnología ustedes pueden fácilmente meterse en Wikipedia y colocar si ustedes colocan en Google ustedes colocan padres de la iglesia y les va a salir una ilustración o un documento de Wikipedia en la cual les habla de los padres de la iglesia incluso te los enumera te hace una lista y tú le puedes dar clic a cada uno de los nombres y te va a empezar a dar cuál fue su doctrina qué fue lo que enseñaron todo lo que ellos lograron transmitir y obviamente para los cristianos o para los teólogos muchos de ellos son héroes sin embargo desde la perspectiva de la fe bíblica lamentablemente fueron personas que incrustaron incluyeron el antisemitismo en la doctrina y alejaron al creyente de Jerusalén para meterlo en Roma uno de estos primeros padres de la iglesia vamos a hacer así entre comillas padres de la iglesia vamos a hacer si son padres de la iglesia ustedes han escuchado yo he escuchado también esto en mi vida y disculpe que diga tanto yo pero trato de colocar también estas experiencias porque sé que muchos de ustedes también las han tenido cuando uno predica que hay que volvernos a la Torah que cuando uno habla de nuestros patriarcas de la fe de los mandamientos muchos dicen yo he escuchado a líderes católicos que me han dicho es que el dios del antiguo testamento era un dios cruel y castigador es más mandaba a matar a las poblaciones pero el dios del nuevo testamento es un dios amoroso y misericordioso yo tengo por acá estoy viendo en este momento el facebook y les hago la pregunta a ustedes les ha sucedido eso han escuchado este comentario me dicen si solamente me responden y yo solamente voy a estar viendo por acá si sí o si no pero yo sé que a muchos de ustedes les ha posiblemente les han respondido con este tipo de argumento esto no fue enseñado por ninguno de los discípulos esto no fue interpretado por nuestro Mesías esto vino por un famoso padre de la iglesia conocido como Marción del año que nació en el año 85 y según la tradición cristiana es el primer cristiano que nuestro a José Centurión de Argentina nos dice así es ese comentario me responden sí lamentablemente ese comentario no es algo que ellos lo inventen o lo interpreten por su propia cuenta es algo incrustado en el ADN de la religión ¿por qué? porque este padre de la iglesia Marción que según la tradición cristiana fue el primer cristiano que estableció un canon preciso una estricta delimitación del Nuevo Testamento aceptado y verdadero lo cual constituyó incluso un poderoso instrumento religioso en la época en esa época y que obligaba a la iglesia primitiva a seguir por ese mismo camino y a formular un Nuevo Testamento como ellos lo llaman fue el que inventó que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel y castigador pero que el Dios Nuevo del Nuevo Testamento era un Dios lleno de amor y misericordioso él le enseñó esto y es común escuchar en los incluso en sacerdotes católicos estas frases cuando uno conversa y comparte hasta cierto punto interpretaciones de las escrituras ellos hablan de esta manera como para desacreditar todo lo que habla la Torah surge o voy a mencionar otro Ignacio de Antioquía fue un intelectual helenista convertido de cristianismo en Éfeso aproximadamente a fines del siglo primero y principios del siglo segundo la iglesia lo considera uno de sus fundadores y en sus viajes a Roma escribe varias cartas a diferentes comunidades cristianas donde enseña lo siguiente voy a citar rápidamente los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús otro comentario de Ignacio de Antioquía hablar de Cristo y vivir como judíos es una tontería otro comentario de Ignacio de Antioquía el obispo está ahora en lugar de Dios y los presbíteros están ahora en lugar de los apóstoles escuchen esto miren lo que están lo que están transmitiendo a ver déjenme un segundito que tenemos un pequeño inconveniente por acá técnico vamos déjenme un segundo por favor muy bien esperemos ya estar un poco más activos listo seguimos adelante muy bien entonces Ignacio de Antioquía fue el primero posiblemente en crear las bases teológicas para que los cristianos no celebren la Pascua o el Pesach en la fecha bíblica cuando por lo menos por lo mínimo judíos y nosotros israelitas lo celebramos sino que él enseñó a celebrar en una fecha diferente cuando celebras la Pascua en una fecha distinta asume sobre ti una autoridad distinta también una cobertura espiritual distinta a lo que es la apostólica a lo que fue la de nuestro Mesías te has preguntado por qué la iglesia celebra la Pascua en una fecha distinta a la israelita por qué la iglesia sigue por un camino distinto al pueblo hebreo por qué tenemos pastores protestantes evangélicos llamando al cura del pueblo para que les diga cuándo es la fecha de la semana santa por qué en vez de enseñarte a sacar la levadura de tu casa te enseñan a buscar huevos de conejo en la paganísima fiesta de Easter porque Ignacio de Antioquía uno de los padres del cristianismo enseñó que los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús unos años después cambiaron la fecha de la Pascua y ahora los cristianos siguen el calendario de Roma y no el de Jerusalén no el calendario bíblico los cortaron de Israel y los sembraron en Roma y lógicamente andan por un camino diferente al del pueblo de Elohim a ver ustedes no son culpables de eso no tienen la culpa pero lamentablemente los que están incursionando todavía en la iglesia arrastran el problema porque estás bajo el sistema que separó a los cristianos de su raíz hebrea los pastores tampoco son culpables la mayoría porque eso fue lo que le enseñaron en los seminarios cristianos donde fueron educados la inmensa mayoría de ellos de estos pastores no tienen una formación bíblica una formación hebrea sino que sino cristiana y no podemos pedirles que enseñen lo que no conocen y en lo cual no han sido educados así que no vayan al pastor a reclamarle porque él no tiene la culpa porque tu pastor no es culpable tampoco él es víctima del sistema pero ya que tienes la información ya que tienes la enseñanza es para que salgas de esta corrupción porque porque uno de los padres cristianos enseñó que lo que practican la pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús siempre otro de los argumentos otro de otro de los de los argumentos que siempre encontramos cuando hablamos cuando mostramos la los conceptos hebreos porque cuando le enseñamos a guardar Shabbat a alguien y no es judaizar ya hemos hablado en otras instancias lo que es judaizar si cuando le enseñamos a alguien acerca de guardar Shabbat de que no hay que comer alimentos impuros de guardar las fiestas bíblicas de guardar el Pesaj el panes de levadura Shabbat o Pentecostés que ya viene que ya hoy hoy estamos en el cuarto Shabbat de la cuenta del Homer entonces nos dicen eso es judío los judíos mataron a Jesús siempre es algo es un argumento que siempre sacan y eso fue enseñado por los padres de la iglesia eso fue uno de los argumentos para alejar al creyente de su raíz hebrea para para el tiempo de Ignacio viene también lo que se conoce como la Didache o la Didache como muchos lo escriben que es un documento cristiano importante de la segunda mitad del siglo del siglo uno hasta el principio del segundo siglo la cual igualmente les invito a que estudien que y que dice la Didache entre otras cosas vamos a dar un entorno rápido voy a leer un comentario por acá de nuestro José Centurión dice disculpenme tengo entendido de distintas celebraciones porque la Pascua el Pesaj de Israel es la fiesta solemne en los cristianos y también de los hermanos judíos ok llamado cuando nosotros hablamos de la raíz de donde surge el problema para los tiempos en los cuales se gesta el cristianismo los primeros cristianos vamos a decirlo de esa manera los primeros cristianos ya en el siglo II ellos guardaban lo que era la Pascua cristiana conforme a la fecha de la Pascua judía porque era el judaísmo lo que mayormente se había preservado hasta ese tiempo ellos guardaban la Pascua en el mismo tiempo pero surge este padre de la iglesia y enseña enseña a los judíos perdón a los cristianos y le dice ¿qué les dice? que los que practican o los que celebran o practican perdón la Pascua los que participan de la Pascua judía dice que son partícipes igualmente con aquellos que mataron a Jesús por lo mínimo los primeros creyentes estaban celebrando en el mismo tiempo en el cual celebraban los judíos de ese momento pero debido a esa a esa información a esa manipulación y a esa interpretación de este famoso padre de la iglesia los primeros creyentes se alejan de guardar la Pascua cristiana cuando el pueblo judío de ese momento la estaba celebrando recordando que aproximadamente dos siglos tres siglos posteriormente es cuando se inventa el calendario judío hasta ese momento nuestros hermanos judíos en el siglo I y en el siglo II estaban celebrando conforme al calendario bíblico que es lo que hoy en día buscamos restaurar y estamos celebrando pero bueno en los tiempos bíblicos se acostumbraba a ayunar lo que eran los días lunes y los jueves si se ayunaba los lunes y los jueves eran los días bíblicos en los cuales se ayunaba cuando incluso tenemos una controversia y por eso es muy importante entender la cultura una controversia en cuanto a en la carta a los romanos capítulo 14 cuando muchos dicen o hablan acerca de o malinterpretan que allí Pablo estaba hablando el comer puerco el comer ciertos animales inmundos no ahí está hablando en pleno trasfondo hebreo en plena cultura judía y también habla de ciertos días de ayuno habla del ayuno y no se está hablando incluso dice porque hay algunos días hay algunos que ciertos días les parece bien y otros días les parece de otra manera entonces muchos dicen aquí está hablando de Shabbat no está hablando de los días de ayuno ¿por qué? porque era tradicional ayunar en la tradición bíblica ayunar los días lunes y los días jueves pero cuando sale la didajé o la didajé le voy a citar una parte de lo que dice la didajé dice ayunen ahora los miércoles y los viernes no ayunes más los lunes ni los jueves para no tener nada compartido con los hipócritas ¿y quiénes son los hipócritas según esto? los judíos ¿a quién se está refiriendo la didajé o el autor de la didajé a los judíos? y poco a poco fueron sacando a los creyentes de su raíz hebrea antes celebraban la Pascua cristiana por lo mínimo conforme a la Pascua judía los alejaron de allí antes ayunaban los mismos días que ayunaban los judíos los alejaron de allí después viene Justino Mártir y ya a principios del siglo II hasta el 150 fue uno de los más grandes influyentes intelectuales helenistas cristianos obviamente de sus días Justino fue uno de los primeros y más connotados filósofos cristianos de todos los tiempos es sin duda uno de los creadores que ahora ¿cómo decirlo? de las influencias de este padre hay muchas prácticas que se tienen hoy en día escribió muchas obras de las cuales muchas han sobrevivido una de ellas es diálogo con Trifón les invito estamos todavía en esta parte del planeta estamos en Shabbat les invito a que en Amazon ustedes van a poder conseguir el libro lo van a poder comprar sale lo pude ver en cinco casi seis dólares es grueso es grueso ese libro de Justino Mártir donde incluso aparece el evento la anécdota de este debate que tuvo con Trifón Trifón era un rabino judío ortodoxo que no creía en Yahoshua como el Mesías y en esta obra que muestra un debate entre Justino Mártir y el rabino Trifón Justino nos narra obviamente desde su perspectiva lo sucedido en el debate lástima que no tenemos que solo tenemos los argumentos de Justino no tenemos la otra parte que es la del rabino Trifón y este debate tuvo lugar en Corinto y el tema fue la validez del judaísmo y de la ley de Moisés y el primer argumento de su debate tiene que ver con la circuncisión en la carne desde el punto de vista desde la Torah obviamente la circuncisión es una señal de pacto entonces la pregunta del debate fue para qué marcó Dios escuchen estoy citando la pregunta directamente para qué marcó Dios a los judíos con la señal de la circuncisión y les invito igualmente a todos los hermanos amigos que nos están viendo en nuestro canal de YouTube tenemos un tema que es la circuncisión la ritmila allí exponemos la enseñanza del por qué incluso nosotros no exigimos la circuncisión física porque ya no es necesaria que si estamos circuncidados que si todos los nuevos creyentes que bajan a las aguas son circuncidados y todo pero allí les invito a que vean ese tema y puedan entender quizás con una amplitud desde el pensamiento bíblico y de los apóstoles de los shalajin para poder tener un entendimiento más connotado pero voy a leer voy a leer la pregunta fue en este debate tanto de Justino contra este Rabino Trifón la pregunta fue para qué marcó Dios a los judíos con la señal de la circuncisión dice Justino la circuncisión fue dada para separar a los judíos del resto de los pueblos pero no separarlos como miembros de un pueblo especial sino para ser marcados como el pueblo que merece ser castigado y perseguido Dios marcó a los judíos con la circuncisión para hacer más fácil distinguirlos a fin de perseguirlos y castigarlos por la cual ustedes se merecen ese castigo porque ustedes asesinaron a Cristo imagínense eso ahora entiendes el nuevo espíritu que se va metiendo en el cristianismo no solamente una nueva teología sino un espíritu diferente un mensaje diferente y cuando tú entras o naces en este cristianismo surgido después de los apóstoles y cuando te conviertes a esto o naces a este cristianismo con todas sus pandemias antisemitas y disculpen que no que estoy mirando igualmente por acá los comentarios de nuestros hermanos en el canal de Facebook para estar prestando atención entonces cuando tú naces en estas pandemias antisemitas atraes sobre ti pasiva e inconscientemente toda esta influencia espiritual antisemita y allí se corrompe el mensaje se corrompe la visión se corrompe el entendimiento escritural puede haber mucha emoción puede haber mucha muchas palabras que te emocionen pero no hay formación bíblica no hay revelación bíblica puedes sentirte emocionado cada vez que vas para una iglesia pero puedes recibir cierto tipo de conocimiento pero nunca llegas a conectar contextualmente los puntos de las escrituras nunca llegas a expandir tu conocimiento escritural ¿por qué? porque hay una maldición operando en el cristianismo de la cual ya vamos a hablar y que te invito hasta que te quedes al final entonces vamos a hacer un recuento de cómo cómo empiezan los famosos padres de la iglesia a alejar a los creyentes de su raíz hebrea y cómo incluso empieza esta influencia antisemita a ganar poder ¿qué fue lo primero que le enseñaron? o una de las cosas primarias que le enseñaron el dios del antiguo testamento el dios de israel era un dios cruel y castigador pero el dios del nuevo testamento es un dios lleno de amor y misericordioso luego los que participan de la pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a jesús luego hablar de cristo y vivir como judíos es una tontería que el obispo está en lugar de dios está en lugar de dios estoy utilizando estas palabras porque así es como ellos lo relatan y los presbíteros están ahora en lugar de los apóstoles ustedes están marcados no para ser no para que sean un pueblo especial para dios sino para ser perseguidos castigados y matados por ser los asesinos de cristo y nosotros los cristianos somos la verdadera raza judía nosotros somos la verdadera simiente de jacob porque eso lo decían nosotros los cristianos somos el verdadero israel de dios quiero hacer un pequeño paréntesis hoy en día dentro de la restauración he visto varios movimientos que se pueden llamar mesiánicos israelitas y ellos dicen que el pueblo judío el pueblo hebreo que está hoy en día en la tierra de israel no es el verdadero pueblo de israel cuidado cuidado hay otras otras corrientes incluso que se dicen que no que que ellos son el verdadero israel incluso dentro de la restauración que todos los demás no que ni siquiera el pueblo de israel que hoy en día llamamos pueblo de israel no son el pueblo de israel hay que tener mucho cuidado con eso porque eso acarrea la maldición de la cual vamos a hablar culminando esta enseñanza entonces que decían también los padres de la iglesia nosotros los cristianos somos el verdadero israel de dios la biblia hebrea no es de ustedes sino es de nosotros porque todo lo que dice la biblia hebrea es acerca de cristo por lo tanto no les pertenece a ustedes nunca más y si ustedes quieren recuperar la biblia hebrea pues tienen que dejar de ser judíos y convertirse en cristianos ese era el mensaje de los padres de la iglesia luego nos encontramos incluso con la epístola de bernabé ustedes si ustedes hacen un poco de historia y fácilmente pueden estudiar en google ustedes van a tener se van a conseguir con lo que era lo que es la epístola de bernabé que es anónima se le atribuyó a bernabé al compañero de pablo y una carta muy importante que circuló en las iglesias cristianas o las congregaciones cristianas a comienzos del segundo siglo de hecho esta carta apareció en el canon del nuevo testamento como se le llama en el siglo quinto y circuló en las congregaciones cristianas a principios del siglo segundo esta carta o está escrita para desanimar a los cristianos que querían unirse a los creyentes judíos y retomar sus raíces hebreas para para el autor de esta carta que un cristiano quisiera unirse a los judíos y quisiera volver a las raíces hebreas de su fe esto era absurdo y escribe una carta para impedir este hecho de que los cristianos de ese tiempo se volvieran a los judíos a la rica sabia del olivo natural en esta carta el autor promueve la idea de que los cristianos no tienen nada que hacer buscando las escrituras desde una perspectiva hebrea porque la biblia ya no le pertenece a los judíos sino a los cristianos ojo fue incluido en el canon bíblico del siglo quinto pero incluso con el tiempo después fue quitado del canon bíblico porque aún los mismos cristianos reconocían de que era una carta acreditada falsamente pero aún así el daño ya estaba hecho vamos a hablar del daño que causó esta carta en el tiempo en el que fue tomada como verás le cito de esta carta de de la epístola de Bernabé dice los judíos ya no interpretan bien la biblia están ciegos tienen una venda en sus ojos cuando leen la biblia lo hacen literalmente cuando la biblia hay que leerla con ojos griegos helenistas eso dice la carta entre muchas cosas porque la mayoría de los cristianos comen carne de cerdo porque lo dice la biblia claro que no eso no lo dice la escritura todo lo contrario los cristianos escuchen bien los cristianos hasta este punto cuando surge esta carta no comían carne de cerdo en esos días apostol en los días apostólicos y décadas después de la muerte de los de los primeros de los apóstoles de los de los emisarios y por qué comienzan a comer carne de cerdo por la epístola de bernabé escuchen primero los primeros cristianos ya en el siglo dos finales del siglo primero principio del siglo segundo guardaban la pascua en el mismo tiempo de los de los hermanos judíos que sobrevivían en las naciones para ese momento lo alejaron de ese de eso que todavía preservaban de la raíz hebrea ayunaban tradicionalmente los mismos días que el pueblo judío ayunaba también lo sacaron de allí no comían cerdo porque era prohibido según la Torah y debido a esta carta a este tipo de interpretación irracional empiezan a hacerlo y le voy a citar lo que dice la epístola de bernabé conforme a el comer carne de cerdo que dice la epístola de bernabé dice cuando la biblia dice que no se debe comer carne de cerdo no tiene que ver con comer la carne de ese animal solamente tiene que ver con no imitar la conducta de los cerdos la inmundicia de los cerdos debido a este tipo de interpretaciones irracionales pero aceptable para las manipuladas mentes de los cristianos de la época los cristianos comienzan a comer carne de cerdo porque nunca los primeros creyentes e incluso el movimiento que se empieza a divorciar de su raíz hebrea entienden que en el famoso Pedro mata y come estaba insinuando literalmente que se podía comer cerdo nunca lo entienden de esa manera entienden como lo entendió Kefa que se estaba refiriendo a los gentiles que no los llamara inmundo porque los gentiles estaban siendo purificados a través de la fe en nuestro Mesías pero nunca de comer directamente un animal inmundo pero que sucede a través de estos famosos padres de la iglesia y a través de estas cartas escritas falsamente acreditándoselo a personajes bíblicos empieza a manipularse la conciencia y la influencia de lo que eran los creyentes del primero segundo y los siglos posteriores a la época en la cual se cristaliza lo que hoy en día se conoce como cristianismo le leo algo de también otra parte de la carta los judíos con sus interpretaciones literales de la biblia demuestran que no conocen la escritura porque nunca han sido realmente el pueblo escogido el cristianismo es el pueblo es el verdadero pueblo escogido y el antiguo testamento es nuestra biblia que haces entonces estudiando la biblia la manera judía eso es visitando de la carta Bernabé ahora miren como el autor de esta carta interpreta la circuncisión recordando que para esos tiempos el idioma utilizado era el griego coine griego antiguo entonces le voy a citar y dice cuando Abraham circuncida a los 318 siervos nacidos en su casa ¿qué significa esto? escribimos el número 318 con tres letras letras griegas la iota la eta y la tau la iota y la eta suman 18 que son las dos primeras letras griegas de yesus y la tau simboliza la cruz la circuncisión por lo tanto es la cruz por eso cuando Abraham circuncidó a sus 318 siervos no los estaba circuncidando físicamente les estaba haciendo la señal de la cruz ¿pueden creerlo? realmente este era el tipo de interpretaciones que se generaban para ese tiempo y lo más cumbre es que hoy en día tenemos personas que se siguen creyendo este tipo de mentalidad pero con este tipo de cosas manipulaban en los creyentes esta es ahora la nueva enseñanza cristiana para ese tiempo y desde entonces desde que sale este tipo de enseñanza desde que sale esta carta de esta epístola de Bernabé adjudicada falsamente a Bernabé es desde ese momento que la señal de la cruz es símbolo del cristianismo otra cita los judíos descienden de Esaú los cristianos de Isaac por lo tanto la herencia pertenece a los cristianos no Esaú no a los judíos totalmente desfasado del conocimiento escritural esa era la manera que interpretaban las escrituras hebreas estos famosos padres de la iglesia luego llega Irineo edificando sobre los teólogos cristianos previos a fines del segundo siglo que dice él los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios y perdieron su estatus de pueblo de Dios miren toda la influencia alejando completamente al creyente o al cristiano ya de ese momento alejándolo de su apego a la raíz hebrea luego llega Tertuliano y en sus famosos sermones dominicales culpa a los judíos por la muerte de Cristo y enseña los judíos dejaron de ser el pueblo escogido y se convirtieron en el pueblo rechazado por Dios luego llega el concilio de Elvira en el año 305 en España y se emiten decretos como cuáles los cristianos no pueden compartir sus alimentos con los judíos los cristianos no pueden casarse con los judíos los cristianos no pueden bendecir a los judíos reunirse en Shabbat y estudiar y comer junto con los judíos es prohibición para los cristianos observen ustedes el poder espiritual el poder antisemita que está operando sobre los cristianos la cobertura espiritual que está operando al entrar el primer siglo denme un segundo nuevamente y me disculpan que sigo teniendo por acá problemas con la cámara ahora sí muchas gracias que está por allí pendiente avisándome continuamos muy bien entonces estamos viendo toda esta influencia que estaba operando en lo que se conoce o se conoció como cristianismo toda esta influencia antisemita antijudía luego tenemos el concilio de Nicea y allí obviamente para todos los estudiosos ya han escuchado hablar del concilio de Nicea con el emperador Constantino con las dos facciones lo que eran los los satanasianos los arrianos toda la lucha de poder la lucha de interpretación que se suscitó allí en todos estos obispos cristianos como se realizan decretos entre ellos alejarse completamente de todo aquello que tuviera un sazón judío y entre eso dice que es imposible para los cristianos tener nada compartido con los judíos por tanto por decretos envían cartas a las iglesias cristianas que no celebren nada judío para no tener nada que ver con lo judío que no acepten ningún tipo de costumbre judía porque es indecoroso tener algo compartido con esa chusma de judíos como pueden reclamar los cristianos que la biblia es un libro sagrado si en la biblia hay maldiciones y bendiciones dependiendo de si tú guardas o desobedeces los mandamientos a ese hecho sale Eusebio la voz autorizada de Nicea que dice Eusebio las maldiciones en la biblia en la biblia hebrea fueron dadas a los judíos y las bendiciones a los cristianos muy bonito verdad así cualquiera y ojo que hoy en día hay pastores con este tipo de pensamiento que enseñan que las bendiciones fueron dadas para el pueblo cristiano para la iglesia pero que las maldiciones fueron dadas para el pueblo judío cuando nosotros a veces le citamos Deuteronomio 28 que es muy citado también en la iglesia y que los primeros versos dicen si tú guardas estos mandamientos bendito serás en el campo bendito en la ciudad pero si tú desobedeces maldito serás en el campo maldito en la ciudad muchos de esos dicen las bendiciones son para la iglesia las maldiciones son para los judíos eso viene de este tipo de interpretaciones después viene Juan Crisóstomo para fines del siglo IV que enseña él las sinagogas son peor que un prostíbulo cueva de ladrones ato de salvajes los judíos están poseídos por demonios por el propio Satanás el más sagrado deber del cristiano es odiar al judío hasta la muerte mire lo que enseñaban después viene Jerónimo alumno de Eusebio traductor de la Biblia latín enseñó a los cristianos que los judíos no saben orar cuando los judíos oran es solo un rebusno de burros cuando este Jerónimo traductor de la Biblia latín llega a la parte donde donde dice la Torah que Moisés cuando baja el resplandor de la santidad que había adquirido al estar en la presencia de nuestro padre dice que era el resplandor ese resplandor él lo traduce como cuernos y resulta y pasa que después Miguel Ángel Miguel Ángelo al realizar esa famosa el Moisés de Miguel Ángelo ustedes lo pueden buscar en internet aparece con dos cuernos porque se basó en la traducción de Jerónimo hoy en día tenemos incluso hermanos que me han escrito y me han dicho que cuando dice allí que Moisés bajó con un resplandor no dice que bajaba con un resplandor sino que le salieron cuernos por estar en la presencia de Elohim y lamentablemente para bueno no lamentablemente gracias a nuestro padre me ha ayudado a enseñar y a corregir ese tipo de malas interpretaciones pero ese era el pensamiento de la época a los judíos los habían satanizado tanto que los veían incluso como demonios puedes imaginarte la fuerza espiritual antisemita que está operando en este nuevo cristianismo que surge a partir de fines del primer siglo y segundo siglo y qué pasa cuando una persona se convierte a ese cristianismo a este sistema o nace dentro de este sistema se encuentra con esta fuerza negativa con esta ideología escondida que comienza a operar en su mente y en su corazón en vez de estar bajo la autoridad de los primeros discípulos de nuestro Mesías ahora está bajo la autoridad de los cardenales de los obispos de estos maestros cristianos que sacaron completamente a los creyentes de su raíz y de su herencia hebrea y los alimentaron con una savia diferente a la rica savia del olivo natural no vamos a mencionar todo lo que fueron las cruzadas la inquisición la persecución la incita la incitación a odiar a los judíos ciudades completas quemadas de judíos miles de judíos achicharrados todos en en el nombre de Jesús quemados en la hoguera la persecución del rey de Fernando de Isabel la católica con el edicto de Granada luego llega el tiempo de la reforma con Martín Lutero y si usted le nombra a un teólogo Martín Lutero es un héroe para la mayoría de los teólogos el cáncer del antisemitismo se impuso en la teología cristiana reformada como había sido en la teología católica Lutero ordenó que la destrucción de los judíos la quema de las sinagogas que los judíos fueron catalogados fueron catalogados por Lutero como un pueblo miserable maldito y ciego guarida de ladrones venenosos peligrosos ordenó echarlos del país y hacer todo lo posible por quemar sus libros y sus casas y convertirlos prácticamente en esclavos con con labores forzadas basta leer el libro su libro contra los judíos y sus mentiras para que puedas ver por ti mismo por ti misma cuánto antisemitismo cegó los ojos de los cristianos incluyendo los protestantes y evangélicos que vinieron después no les voy a decir el nombre del próximo personaje pero en el año 1924 más tarde se lo digo pero quiero que ustedes ya tengan una idea y el que lo deduzca primero lo escribe rapidito allí en el chat que estoy pendiente allí del chat en el año 1924 otro reformador comienza a tomar las riendas de Alemania un cristiano formado en la teología de la reforma alumno de Lutero que escribe un libro que se traduce como mi lucha lectura obligada para todos sus partidarios y Lutero fue el héroe de este personaje y en este libro escribió que efectivamente Martín Lutero fue el que le impuso a su carrera política porque Lutero de un plumazo de su espíritu anunció la llegada de un nuevo amanecer y una nueva era para Alemania y luego afirmó que una de las cosas que hizo grande a Lutero fue su capacidad que para ver que el problema nuestro Ernesto Rodríguez dice Adolfo Hitler correcto Amado correcto Adolfo Hitler afirmó que Lutero tuvo la capacidad de ver que el problema de Alemania eran los judíos y por lo tanto necesitaban ser eliminados y destruidos Hitler consideró su más sagrado deber cristiano concluir la obra iniciada por su héroe Martín Lutero el holocausto fue el resultado de un cristianismo que se separó y se divorció de sus raíces hebreas ustedes ya saben todo lo que sucedió en el holocausto como esas imágenes como esos videos todavía hoy en día perduran en el horror y del recuerdo de lo que fue esta masacre de nuestro pueblo las cosas incluso en la modernidad lo moderno de hoy en día no han cambiado de mucho hoy tenemos tendencias ideologías dentro de la iglesia que son totalmente antisemitas una de ellas el famoso rapto ustedes sabían que el rapto es una ideología antisemita pues obviamente que sí la influencia en la cual se ha basado es que la iglesia se va a ir al cielo y que los judíos van a estar llevando más palo que una gata ladrona aquí en la tierra cuando vengan los años de la tribulación ese es el concepto de lo que es esta idea amados hermanos estamos viendo aquí lo que es la influencia la influencia de toda esta corriente de todo esto que llegó a atraer dentro del pensamiento dentro del pensamiento de los primeros creyentes llegó a alejarlos de su raíz hebrea para restaurar la pureza de la fe y de la enseñanza y para reparar las heridas creadas y sanear las brechas hay que decidirnos a volver al lugar del olivo natural a nuestra herencia hebrea y no puedes hacer eso excepto que renuncies a esta mala práctica teológica y antisemita pararse en el camino y preguntar por las sendas antiguas nuevamente no somos responsables de ello de haber creado este tipo de teología antisemita pero lo hemos arrastrado arrastramos esta maldición antisemita que está sobre la iglesia sobre el cristianismo cuál es esa maldición me puede leer Génesis capítulo 12 Bereshit capítulo 12 verso 3 Bereshit Génesis capítulo 12 verso 3 bendeciré bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti amén amén voy a mostrarle un momento un momento acá de Génesis capítulo 12 la pueden ver allí capítulo 12 verso 3 ¿sí? a ver si la tienen ya por allí a la vista muy bien creo que ya la tenemos allí a la vista ¿sí? acá dice que dice esta última palabra ¿qué dice allí? ahor ¿lo puede ver? ahor muy bien ahor este es el verso 3 ¿verdad? donde dice bendeciré a los que te bendigan y umekaleja ahor y maldeciré con ahor eso no lo dicen las traducciones completamente ya vamos a dejar un momento ahí el texto hebreo entonces ¿qué dice ese verso? no simple y llanamente dice y al que te maldiga lo maldeciré literalmente la escritura hebrea dice lo maldeciré al que te maldiga maldeciré con ahor y este término de ahor es terrible es el nombre de una de las peores maldiciones que existen es una de las maldiciones que tiene el poder de cegar a la gente de enturbiar su entendimiento bíblico y profético una persona bajo los efectos de esta maldición lee pero no entiende camina y tropieza busca y no haya cada vez que está a punto de lograr algo se lo llevan de la mano porque todo está confundido y enredado la palabra sale torcida lees una cosa interpretas otra te dicen una cosa interpretas otra una teología surgida bajo esta maldición sufre de bipolaridad espiritual lees la escritura y tuerce su sentido le haces decir a los profetas lo que no dijeron a los apóstoles lo que no enseñaron y por qué pasa esto porque dentro de la cultura cristiana en esa influencia antisemita opera esta maldición y no lo saben y todas estas cosas raras que suceden sin saberlo es porque están bajo los efectos de una fuerza espiritual negativa llamada ahor que viene como resultado del antisemitismo como resultado de separarte del árbol donde Elohim te injertó y que viene como resultado por hacer las cosas contrarias al diseño de Elohim la Biblia dice una cosa y tú interpretas otra y estamos tan acostumbrados a esa teología que cuando viene un mensajero y te indica que vas por un camino contrario y te muestra el camino correcto entonces tienes miedo de dejar el camino en el que estás de hacerlo y prefieres el otro prefieres ese camino en el que estás porque piensas que puedes ofender al eterno incluso para muchos de los hermanos y amigos que me puedan estar escuchando en este momento cuando yo les hablo de mentalidad hebrea de la mentalidad judía cuando hablo de que nuestro Mesías del judaísmo de nuestro Mesías a veces o del Mesías judío a veces todavía sienten como un choque ¿por qué? porque todavía hay algo de antisemitismo en esa manera no es porque sea culpa de ustedes no es porque sea culpa de todavía los hermanos que sientan este tipo de choque es porque así fuimos enseñados cuando una cuando las personas nacen dentro de este sistema están heredando todo lo que todos estos fulanos padres de la iglesia enseñaron corrupciones de las escrituras alejamiento de las escrituras vamos ya me puede leer por favor Jeremia 16 capítulo 16 verso 14 verso 15 y el verso 19 si es tan amable Jeremia 16 14 15 y el verso 19 dice así ciertamente viene un tiempo declara Yahweh cuando no se dirá más por vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra de Mitraim sino por vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado pues los traeré de nuevo a su suelo al cual día sus padres oh Yahweh mi fuerza y mi fortaleza mi refugio en tiempo de adversidad a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán nuestros padres heredaron engaños cosas que son inútiles y sin valor amén 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 nuestros padres heredaron engaños y mentiras cosas inútiles y sin valor si nosotros no escuchamos el llamado de nuestro padre a través de las profecías a través de toda la restauración en pleno que está llegando pobre de aquellos que escuchan el llamado y no sigan el camino al cual se le está llamando ¿por qué? porque cuando la escritura incluso nos dice que la gran Babilonia es una guarida de demonios se refiere a cuando hay malas enseñanzas que han corrompido son conceptos bíblicos cuando hay malas enseñanzas que han corrompido y prostituido la Torah y eso es lo que ha sido lamentablemente la iglesia y para recordarte no solamente me estoy refiriendo a la iglesia católica ¿por qué? porque de la iglesia católica viene la iglesia anglicana de la iglesia anglicana surge la iglesia presbiteriana de la presbiteriana surge la iglesia metodista de la metodista surge la pentecostal y de la de la pentecostal surge la perdón de la evangélica surge la pentecostal y de la pentecostal surge ramas de ramas de ramas de ramas y hoy en día las más de 40.000 sectas o ramas del cristianismo pero todas su madre es la iglesia católica y solamente nombramos a pocos de estos padres de la iglesia y la influencia que tuvieron y damos gracias por la vida de este gran maestro que hoy en día tenemos como lo es Dan Ben Abraham por su ayuda en estas lecciones en la cual nosotros podemos transmitir a ustedes para conocimiento y para ayuda y para que ustedes puedan reforzar todo este entendimiento así como otros morinos otros maestros que nos ayudan en el crecimiento de todo este tipo de enseñanzas que puedan nutrir al pueblo pero es muy importante que tú hermano y hermana amigo o amiga que me estás viendo en este momento que tú renuncies a todas estas doctrinas que tú renuncies que tú le pidas perdón al padre por todo el antisemitismo que tú en algún momento practicaste si alguna vez estuviste enseñando de que la ley está abolida y que solamente eso es para los judíos de que tú le pidas perdón a nuestro padre celestial por si algún momento tú sentiste alguna aberración en contra de nuestros hermanos judíos ¿por qué? porque esto es antisemitismo que ha sido sembrado en el ADN por eso no te tienes que sorprender cuando te acercas a alguien y empieza y hay un rechazo cuando tú le hablas de Israel hay un rechazo y aún te siguen rechazando por mucho tiempo eres judaizante te catalogan de otras maneras sinagoga de Satanás etcétera etcétera porque esto ellos no tienen la culpa ellos son parte del error son parte del sistema porque se les fue enseñado de esta manera porque se convirtieron en este sistema o porque nacieron en este sistema han acarriado y arrastrado todo este tipo de enseñanza las cuales han hecho que esta maldición de ahor se esté ejecutando sobre sus vidas y a pesar a que a muchos nosotros les hablamos todavía no entienden y como dijo nuestro Mesías a ustedes es decir a nosotros a los discípulos esperando estar incluidos allí les hablo directamente pero a ellos les hablo en parábolas para que teniendo ojos no puedan ver para que teniendo oídos no escuchen para que no se arrepientan en su corazón y yo tenga que restaurarlos ¿por qué? porque no tienen en su corazón la disposición de obedecer porque no tienen en su corazón la disposición realmente de volver a las raíces hebreas de su fe hasta aquí amados hermanos la enseñanza de esta tarde de Shabbat ya se nos concluyó el Shabbat adelante mi querido Baj Moshia